Te pache yo, para nada Chacharas, juguetes Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko y bienvenidos de regreso a mi canal Hoy estoy en un lugar especial con una persona especial, un invitado ¿Cómo estamos bandita? Con Medhunter, el rey de la cacería ¿Te han nombrado así muchas veces o no? Pues la banda, la banda le gusta Saben que me gusta mucho chacharear venir a los tianguis en búsqueda de tesoros de nuestra arqueología moderna Estamos de hecho en el pescadito en el mercado de Santa Úrsula Él me trajo aquí cualquier cosa Bueno, le echen la culpa a él Venimos en búsqueda, bueno, yo de juguetes antiguos, también te quería traer a comer algo rico y lo que salga Aquí en los tianguis nunca sabes que va a salir Además estamos haciendo dos videos Uno también para su canal para tu canal, así que bueno Échenle vistazo, estoy hablando ya como tú, ya llevamos dos días grabándose Échenle vistazo a su canal, todos los dos días Está bien, está bien, que aprendas más tu slang Además quiero aprender el slang como de tianguis Aguanta que no se apachurran por acá Exacto, este tipo de palabras quiero Te puedo enseñar a hacer un poco el slang del tianguis Las cantidades de dinero la manera en la que de repente si se puede regatear o no Exacto, súper emocionada Así que amigos, vamos a empezar Acompáñenos Amigos, como pueden entender Rodrigo aquí es la estrella local Todos se toman fotos con él Muchos fans Estamos empezando Llegamos a buena hora ¿Por qué? Porque ya la gran mayoría están puestos Pero todavía no está tan lleno Entonces a esta hora vale la pena apurarnos A ver qué hay entre las chacharitas Y dentro de un poquito Ya desayunar algo ¿Cuáles tradiciones hay en México Como para buena suerte? Para de ser buena suerte Porque yo escucho que le estás diciendo Que tengan buena venta ¿O cómo dices? Por ejemplo, siempre que compras algo En el tianguis Le pagas Y al final es como buena onda Que le digas que vendan Y para ellos es una tradición Que cuando la primera venta Es la que les trae suerte Entonces dice Órale, es para la persinada Y ahí luego en la persinada Son las veces que puedes hacer Como buenos negocios Porque la primera venta A veces dicen Órale, por ser la primera venta Te lo bajo, ¿no? Entonces la persinada Es algo importante Órale, primera palabra Y de hecho a veces agarran el dinero Y se persinan con él Otros lo ponen abajo de la lona Entonces hay muchas, muchas Hay quien trae sus amuletos Hay quien trae unos troles Y no hay alguna tradición Que por ejemplo Yo he escuchado Que hay países como muy tradicionales Que no es Ucrania Pero de por ahí de este lado Por ejemplo No hacen la primera venta A la mujer Solo al hombre Porque es para mala suerte No, para nada ¿En serio? Qué raro Qué bueno, qué bueno Eso es bueno para saber Aquí la mujer es mejor Mejor cliente que el hombre Ah, perfecto Le dijiste milanesa, ¿no? En mil, ¿no? Una milanesa Mira, está tinta, ¿eh? Yo ya lo traigo como en el chip Por ejemplo Aquí en el tianguis Cuando ofreces 25 pesos Se dice peseta Pero eso es muy de antaño Ya hay luego generaciones nuevas Que no te entienden, ¿no? 50 pesos, ¿sabes cómo se les dice? Un tostón Tostón, no Nunca podría imaginar eso Te doy una tostada Tostada Es igual, 50 pesos Tostada, milanesa Todo es sobre la comida Y creo que porque tenemos hambre Quizás por eso Puede ser ¿Qué dices de esto? Bien Kill Bill, ¿no? Esta es una espada Nos estaba contando el señor Que es más de decoración O sea, esta no es como para usarse Como los otros Que estamos viendo aquí abajo Yo he hecho Aikido en Ucrania ¿Ah, sí? Sí, cuando era adolescente Y nos invitaron a un masterclass Vino un sensei de yaido Es un arte con espada Entonces íbamos ahí Nos dieron de madera Obviamente en unos días reales Entonces íbamos ahí ¿Aquí un voluntario? Yo sé que a mucha gente Les gustan todas esas cosas De guerra De la segunda guerra mundial Y me preguntan todo el tiempo Yo ahorita que fui al mercado De Ucrania, de Kiev No pude grabar mucho Porque la verdad es que La gente ahí se pone muy violenta ¿No? No, no, no violenta Pero... A ver, me tocó Me tocó en Rusia En Rusia, sí Les cuesta mucho trabajo Tú mínimo ya tienes el idioma Sí, soy local Y siento que con extranjeros Son más buena onda Como que no Bueno, a mí me pasó Que no te pelaban Y luego regatear Era dificilísimo Yo sacaba mi celular Y le ponía así ¿Cuánto, no? Y ya me escribía Y todavía me atrevía yo A regatear en el celular Así le ponía No, no, no Y se enojaban Y a veces decían Ahora le va Pero lo que sí vi Es que hay una cultura Muy fuerte Sobre el coleccionismo De la onda bélica Entonces los cascos Las máscaras de gases Me fascinó Lo que vi Me imagino que en tu país Ha de estar lleno de eso Lo que pasa Que lo que en la Unión Soviética Pasaba Todas las cosas Que eran para la gente Todas las cosas De juguetes Ropa Muebles No eran bien hechos Porque no se invertía Mucho dinero en eso Pero lo que más Se invertía dinero Por supuesto Es en cosas de guerra Claro Y es por eso Duran muchísimo De hecho fundían Casi todo lo del país En esas épocas Lo fundían Para hacer artillería Oye ¿Y cuánto el casquito? Quiero mil Le estoy pidiendo mil ¿Mil? ¿Cómo se dice mil? Irina Aquí en el tianguis Milanesa Ya no sé Milanesa Una milanesa A ver Díganos sinónimos Sinónimos de mil Un milagro Milagro Un militar Una milpita Un militar Mira muy ad hoc Yo no soy fan De cosas de guerra O sea No colecciono No compro No Puedo mirarlos Puedo O sea Si la historia Es lo que sucedió ¿No? Claro ¿Tú compras estas cosas? Pues no Por ejemplo Esta mochilita Que es como del ejército O así me gustó Pero no le meto Así a esto No porque no me guste Sino porque me enfoco Más en los juguetes A ver Miren que encontramos ¿Qué encontraste? Voy a enseñarte A manejar esto Estos son los famosos Carritos rojos De la chachara Los que gritan Fierro viejo Pero vamos a que nos digan Cómo es el grito Exacto A ver A ver Fierro viejo Que venden Chacharas juguetes No por nada Estoy en locución No para Chacharas juguetes Bozarrón Buen bozarrón No sé Hay que vender Comics Jimanes Transformers ¿Qué más quieres? Tú pides Tú pides A ver Qué saca la gente Chillos Mochilas Libros Botellas Querías botellas viejas Juguetes Botellas viejas Que vendan ¿Cuánto? Por el cartón Puro paseíto Ahí Y si me monto Ahí Estaría bueno Y las ibas así Sí Y amigos Miren Encontré Esas maracas De instrumentos musicales No nada No le sé mucho Pero según yo Esto Es como que lo haces así Como tipo Es coco Yo también pensé que es coco No No es guaje Porque se ve ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 50 Un treintita Ofrécele Tú ofrécele Le estoy enseñando el arte del regateo Porque la ven muy buena Pero tiene corazón chilango Dile ¿Un treintita o qué? Un treintita o qué Se muere de risa La conquistó Ahí está ¿Ve? Ay ya Mira gracias Ya tiene su época Era como un souvenir bonito de Colombia Mira Estamos en equipo Es que todo el mundo anda chachareando Lo que pasa es que ellos Son seguidores del canal Hoy decidieron Venirse conmigo a chacharear un ratín El buen Julio es parte del equipo Entonces Pues es lo divertido Que cada uno trae su pasión Y entonces ahorita Podemos estar viendo Lo que le gusta a él Lo que le gusta al otro Las jergas Todos somos hunters Eso Te trajimos serenata Esa que escuchas la puse yo Cuídate Gracias por seguir el canal Por ejemplo Esa bolsa Algo muy como Muy kitsch Ay no pero la serpiente Exacto Órale Está buena Ay no pobrecita Si hasta aquí tienes la cabeza Ahí mira No es No A ver modelala Modelala tantito ¿Cuánto está la bolsa de víbora? 300 300 Y así le pasan a las serpientes A las amigas A las malas A las víboras Eso es lo que les pasa Luego se convierten en tu bolsa Lo que sí he notado Que aquí hay muchísimos juguetes No es tanto así En Ucrania Aquí en México Somos muy jugueteros A la gente le gusta mucho coleccionar Hay mucho Como le llamas tú El reciclaje de juguete O sea pasan de generación en generación No se tira aquí casi nada Entonces por eso encuentras tanto juguete En el tianguis Y allá yo vi más cosas como de la casa Libros, decoración Libros Cosas de cocina Botellas Trastes Cosas obviamente mucho de soviética Monedas Hay muchísimos puestos de monedas Es que las monedas La numismática Es uno de los De los papás del coleccionismo Es de los primeros Que se empezó a coleccionar Es tripa Son tripitas Ay no mal Tacos de tripitas Pura chuleta Pura chuleta Tepache y yo Para nada Salucita ¿Qué quiere el seguro social Irina? ¿Qué? Salud Salud Ya cayó el medio Que lenta No sé si has probado Kvass Kvass Creo que sí En Rusia Sí también Es una bebida fermentada De pan Digo aquí es más pan Si es de piña ¿Ella sí emborracha? No es muy También es para niños Pueden tomar los niños Esa me encanta O sea tiene un sabor único Que no se repite Lo probé en Kazan En Kazan En unos barriles Así que te sirven Que parece como cervecita ¿No? Sí también Es como color Más oscuro que este Muy bueno El Kvass Ya no me acordaba Sí Ese es el tepache De países esos De eslavos ¿No? De Ucrania, Rusia Venimos aquí A comer cecina ¿No? Así es Dicen que es muy famosa ¿Está rica su cecina? Rica, sabrosa ¿Vivierda? ¿Vivierda? ¿Vivierda Morelos? Sí Rica, sabrosa ¿Con hambre? Hagan de cuenta Que están en... Mucha Una carta blanca Con su limoncito ¿O qué? Con limón y su sal Como deben de ser Preparando aquí Irina tomando toda la situación ¡Guerra de cámaras! Irina ven a grabar Como está toda fileteada Es una sola ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis que? ¿Veis que? ¿Veis que? ¿Veis que? ¿Veis que? ¿Esa qué es? ¿Por qué es? ¿Esta es cecina enchilada? Pero cambia porque es de cerdo Y tiene un adobo encima Esta es la clásica cecina Que es de res Saladita Por fin cachamos algo Que es nuevo para mí Porque cecina enchilada Yo no he probado ¡Ah! ¡Las tortillitas! Mira, es como parrillada completa Sí, sí A ver Aquí entra el comercial de Carta Blanca Tirando barrio Sí Como la Chiquitibum ¿No? Era de Carta Blanca ¿No conoces a la Chiquitibum? No me acuerdo ¿Quién era? Era una porrista Que le decían la Chiquitibum Ah, sí Es de los ochentas Sí, la Chiquitibum Sí, esa de comercial Pero me han contado Que en ese tiempo Se vio todo así como ¡Wow! Está súper! Pero ahorita lo ves No es nada O sea Irina tirando barrio durísimo ¿Eh? Cártel de Santa Chelita en la calle ¿Qué está pasando Irina? Ah, yo soy del barrio A ver Ucraniano Pero barrio ¿Qué tal? El barrio me respalda Eso es mi barrio Es muy enchilada ¿No? Es más como adobo Vamos a ver No es muy diferente Ah, se me olvidan los nopales Uy, es que ya Después del segundo traguito La salsa empieza a agarrar Muy bueno Muy bueno Amigos Pónganse muy atentos A mi video Y a su video Porque vamos a sortear Estos juguetes soviéticos Que yo traje Desde Ucrania Que él Los cazó De manera digital Es que esto es oro aquí Son juguetes soviéticos Tienen una historia Muy importante Irina los trajo Para que los obsequiáramos La neta Se me hace un regalazo Tienen que estar muy atentos A nuestras redes sociales Y en nuestros canales Dentro de los videos Van a encontrar Una que otra pista Para poderse ganar La chida Bueno amigos Aquí vamos a acabar Nuestro vlog Aquí con un coco Que Acapulco Ni que nada Cuando calienta el sol No en la playa En un tianguis Muchas gracias Por el paseo Amigos Vean su vlog Quedó maravilloso Grabamos muchísimas cosas Otra vez Gracias por el paseo Gracias a ustedes Por ver Y les mandamos Muchos besos Muchos abrazos Y yo los veo En mi siguiente video Vámonos Cuando ya eres muy borrachón Aquí como mi carnal Ya es una caguama en bolsa Porque no quieres pagar el importe